Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió, evitó, evitó Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan nueve doble A y se pone a pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Lo que a ti da locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todo Entramos al party, lo baja es low Cuando suena el dembow En la calle no soy mienbo, pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta la calle, yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que te iba a hacer money pa' gastarlo por ahí Nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos